Vivir Vivir, vivir, vivir Y veré la alegría del mundo Si así es, si así es Yo lo quiero tener a mis pies Abre de conocer palabras deliciosas Mi cuerpo de mujer se cubrirá de rosas Amar me enseñarás apasionadamente Y para mí será tu amor eternamente Vivir, vivir, vivir Por favor llevarme a vuestra vida Despierta quiero ver Lo que siempre he soñado dormida Venir, venir, venir En vosotros yo dejo mi suerte Siendo así Siendo así No me importa el amor Y la muerte Vivir, vivir, vivir Y sentir el amor y la vida Vivir, vivir, vivir Sin pensar que te encuentras Ventidad Venid, venid, venid En vosotros yo dejo mi suerte Siendo así Siendo así Lo que importa tan solo es Vivir, 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 vivir En vosotros yo dejo Yo dejo